¡Estás asistado! ¡Lúdica Marquinhos! ¡Pero va a quente! ¡Viva el partido! ¡Estás asistado! ¡Lúdica Marquinhos! ¡Pero va a quente! ¡Viva el partido! ¡Estás asistado! ¡Lúdica Marquinhos! ¡Pero va a quente! ¡Viva el partido! ¡Estás asistado! ¡Lúdica Marquinhos! ¡Lúdica Marquinhos! ¡Lúdica Marquinhos! ¡Pero va a quente! ¡Lúdica Marquinhos! ¡Pero va a quente! ¡Viva el partido! ¡Gracias!